Primero la vieja, después de Dios Primero la vieja y después de Dios Bueno, a veces le gusta esto Hombre Dos Tres ¡Asobre! 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 No sé por qué Me imaginé Estábamos unidos Me sentí en coro Era mi sabor Danzando en la vida Que mejor, mejor Me sentí en coro Música 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 Música